Bueno, gracias a Dios por estar aquí, porque es una oportunidad aún más que Dios nos ha dado, que nos ha brindado. Damos las gracias a Betty Flores, al Pastor Francis Murillo, realmente porque esta es una oportunidad más aún para los jóvenes, porque ahorita el empleo no hay, pero realmente Dios nos ha bendecido todo este empleo, bueno a mí también. Y gracias por todo lo que, todas las personas que nos han apoyado y bendiciéndola aún más.